Hora de aventura con Chetumare Mira la wea del hombre cumbiao Tiene cualquier estilo Tiene cualquier estilo Es un hombre tan pecan como bueno para el escribir Crearía la wea Creatividad a nivel dios Creatividad a nivel wow Mancos Team Mancos Team Claro Tan tatatán Mancos Team Que tiempo que nació a PBB con con tanta energía Jaja Ay la wea Los vegetales de Blizzard son son brígidos, la gente sigilea por 100 lucas Si wea Ni tu pega y CC Hay una wea asi Los healers son inmatables Si wea Tienen escudos que absorben como 150 lucas Son muy cochinos Cuando pelea me metia en BG Igual Zed Ni siquiera con mi La pelea del Priest Shadow Cambio en Blizzard Porque era pura Ese poder nuevo que le habian puesto No me acuerdo como se llama Pero que pegaba como 23 lucas Y era esa wea no más Porque los dos pegaban de 2 lucas Y un weón de 100 lucas Como le voy a pegar de 2 lucas Entonces era ese poder no más Yo al final Termine por tirar ese poder No usar los otros Porque no me servían para nada Me sacaban la mierda antes Entonces al final No quedo mal ahí esa wea No se como estar ahora Pero igual habian unos videos Que peleaban con 2 Culeados Pro weón Les costaba asi un poco weón Pero se les habian hacer los Ah pero weón Como no pueden matar este culeado weón Tiene 2 lucas de vida weón Me cago Me cago el culeado weón Estos son como la arena de recién Pero evolucionamos Voy a tomar agua Ven para acá Voy a tomar agua Agüita de arena entonces Tomemos agua Ahora estoy en combate Estoy en combate No estoy en combate Estupido donde esta? Ahí esta Bien salido en combate Por mi pet se murio Estupido Reenvoca la hace algo Tenia agüita de arena? Si estoy tomando Espera Le pego el pala Le pego el pala Te llevo por el lado Le pego el pala Le pego el pala Ya Oh estoy haciendo pico weón Total ya no tiene burbuja Ya lo cubo weón Ah weón no se tiro de cara contra mi Lo mate Oh no No me fijas solo con ese culeado No me fijas solo con ese culeado No me fijas solo con ese culeado Ya ahi esta buena Tira tirarse 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 No se tiro No se me esta pegando a mi No se tiro no lo puedo pegar Trata de recuperarte No si yo aqui No corre No no vengais para aca No vengais para aca No vengais para ahi No date la vuelta Es el fiar en la cara Respira respira Buena weón Bien ahi Me imagine que le iba a hacer esa wea weón Me le puedo sacar el chin Ahí esta Ah cago weón Mira mira donde le pego Le pegue Weón mira weón Pegue 136 weón No no Yo pego como la mitad Yo pego la mitad Yo pego la mitad de lo que pegue Pues que pego tanto Como un culeado weón Literalmente Tenis set po weón Yo no tengo set Yo pegaria mas o menos lo mismo Tenis por el otro Oye verdad que tengo un Un trinket de 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 Como se llama esa wea De Se me olvido el nombre culeado weón Yo se me olvido Rubi25 creo que No rubi No rubi 25 normal No erótico 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 Yo dije mago Yo tengo un palo y tengo un palo Yo dije mago Pero es que tu no vayas a ningún lado Si tu bueno se lo pasan Hay un ICC Su vida Ellos entran Y se lo guian un ICC Entra y ICC Enfrente de Deathbringer Y lo matan solo Me pegan un guate weón Tiene dos luca vida El Deathbringer Tiene dos luca vida Esta huiado weón Esa es la crua Voy a emitir en los comentarios Que yo Gracias La crua Veis weón Es ahora una rata weón Pa que te voy a decir que no weón Es una rata igual que los otros no Y estos son los mismos de antes Osea perdón Lo mismo de recién Lo mismo de recién Oye pero ahora Yo creo que ahora nos matan weón Sinceramente Si en esta arena es como más Más fácil que nos maten En esta arena yo creo que nos van a Nos van a matar weón No se si weón No te arde lejos Vuelve 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 Como falle weón Indice de golpe Gracias Ah pero quítale el Kings Weón por favor weón Le quito el Osea yo el V con pala Tengo que hacer que tiro su burbuja weón Ando a pegarle Ando a pegarle Ando a pegarle Doteo 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 Desarmo Peguemosle 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 Murió Murió Capaz Un pala en la grecia Se bajaron a la poster weón Y ahí fue el momento Toma hijo de puta a ver si me pregunto si detrás de esas locas de esos personajes que son mujeres, de verdad hay mujeres y te imaginas a la weona frustrada asi weona y esa weona me caga el rezo, asi te caga la mente si te trauma ahi entero pero asi siempre son weones asi que no, ni una piedad ni que se era mujer igual ni una piedad con pico igual total que es lo peor que puedo ver hay que encontrarle quien es el hombre hari claro no hay que encontrar quien es el hombre es que en la arena no hay que tener compasione con nadie entonces a lo mejor afuera quizás no no creo tampoco pero no tendria que ser no Tiene que ser algo muy especial para perdonar alianza Claro, la única forma de perdonarlo es que sea alguien Pero como son hordas tengo que votarlo Es la ley del WoW Yo no quería pero me obligaron Que esos monos son puros guanes con monos de mina Les gusta verle el poto a los monos Si Si, ese es el otro guan Hola, yo lo he hecho, Ditterwein ¿Qué quieres que te diga? Es la pura verdad De hecho yo lo he hecho Ditterwein No, de verdad no lo he hecho Nunca he tenido PJ así Fry Fry y lo... Es Frost Lo que yo, lo que yo Aquí los Frost son tanques verdad Los Frost son tanques que... Porque en Blizzard los Blood son tanques Si ha quedado Frost Ya, entonces seguridad tanques parece Tiene Frost presas Tiene Frost presas Porque tiene Bone Shield Esta voy a dar vuelta aquí y esperar a que ellos nos ataquen Me desespera, mon ¿Quería atacarlo? Si Pero es que no quiero tirarme porque el DK me va a hacer mierda, mon El DK te tira para atrás y cagaste Si Ahí viene Ahí viene, ahí viene Quiero pegarle al pala Déjame encargarme del pala, amigo Voy a tratar de... Que bueno, Nao De cagarlo No creo, sí, pero voy a hacer medio mejor esfuerzo Total Que es lo peor que puede pasar Oh, le tiró el Fierro Bien Se lo comió el weón Se comió toda la weón Se comió toda la weón Yo creo que si el DK se me tira a mí Perdimos, weón Porque yo soy mega... Aguante Inverta, weón No sé ni aguantar El DK fue pésimo porque Fui corriendo al lado mío Y me atrajo al lado del fútbol Y no lo gastó cuando yo ocupé el círculo Oh, al culiao, weón Yo creo que weón se traumó, weón Se... Como que se... Se excitó y... Si, weón Se... Se sintió traído por ti y... Y no quiso ni que te escapara ni un centímetro Entonces por eso se ganó al lado y para asegurarse que no te escapara ni un centímetro Te lo tiró al lado, weón Si, si Para poder admirarte Si, fue como a... Fue como a esta distancia y lo tiró Si Cacho, weón Sentió miedo de que tú te estabas yendo y se sintió saldito Una weón gay A ver, a ver, a ver, a ver Ya, vamos Estoy listo Estos estamos preparados para la siguiente... Cuántos llevamos ya mon? Seis setenta Ellos sabían que llegamos a la Luka y lo dejamos hasta ahí no? Yo creo O queréis seguir hasta el fin del tiempo? Si No! Llegamos a la Luka Cuánto lleva el... por ahora ahhh no, a ver ahora no, ni te molestes para la retri? no para la retri? como vamos a cagar si es para la retri? como es para la retri? y este es para la retri? pero es para la retri? que me da un para retri? que me pega 500 lucas? se muere solo, le tiré dots y se muere pero si es así tu? o no? o no? no, quien te dijo que yo hacía eso? pero vos sos afli? pero vos sos afli? como voy a pelear con las caquitas? no le ganai al palado? se puso berígida no, no, no te molestes estoy bien ahora tiraron unos dots ahi loquillos donde vas? hola hola un poquito alejo por ese? que ando tirando cuestiones loco muere muere no lo dejo castigar nada ni oh cago 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 lo mate puta ya le voy a mandar un tagazo a ver le alcanzare? no lo alcance puta que le voy a mandar un tagazo se murio antes si dijo algo? antes? no se no hue tu gritais sin cross summon cuando cuando sacais tu pet ah verdad? no pero no lo gritei me refiero a que como que hubiera hablado el antes de perder antes de morir mira el mensaje en el tenia el fg o no? abierto? el canal? no osea dice nueva guild los asesinos de hartas hola la huea mala los asesinos de hartas amigos por ultimo polio de asesinos de lich pero no sabe huea gay es que esto era todo game ahora somos los profesesinos de alta y todos coñisimos joder tio ostia pero por que? por que os he llamado asi? ni napoleon ni nada que ver lo que dije pero igual que falta? que falta? nada oh si me falta esto ya ahora si ah calma compadre a lo mismo? si vamos a que ganamos ya jaja pero weon por que tan alumbrado de repente me pongo tan tan asi como que weon ahhh acabo de delfiar no? yo que tu me lo pongo el fiar no? y no me molesta sacarmelo oh esa weon no, esa weon es peligrosa se cayo? se cayo se que no se si se cayo o se tiro lo unico que se es que yo creo que se cayo con el fiar lo unico que se es que las alitas weon se fueron desperdiciadas totalmente y esa weon me gusta y esa weon me gusta weon que las alitas sean desperdiciadas lo silencie abajo weon uuuu cago sigo pegando no esta bien no esta bien no mas weon si no es que llorar pero pégale un pez de mierda uy la pez no mas me caga weon uy me parece que vale erra falla weon en blizzard la pez pega bueno en realia no pega nada a la comparacion a la vida de los monos pega un celuca pero gilea osea me recupera harto mas burbuja tiro burbuja se lo saque nooo me quedo sin mana voy a ocupar dispersion puta man mori mori eso pelota estamos de ahi weonis entonces vamos ya 7.62 vamos con el rayo yo creo que vamos mejor que el rayo